Tuvimos la agresión hacia una compañera realizando tareas de tránsito no tenían nada que ver con fiscalización ni nada por el estilo cubriendo un evento en el cual un menor de edad toma de un cantero un cascote porque no era ni siquiera una piedra era un cascote, semejante cascote y se lo arroja dándole en la espalda lastimándola dentro de todo creo que, a ver es una situación horrible pero imaginate, imaginémonos todos si le hubiera dado en el rostro porque era bastante contundente el objeto que tomó para arrojarle se hizo la denuncia correspondiente si, si, bueno, yo en este momento voy a dirigirme hacia la dirección de tránsito para tener una entrevista también con la directora y saber de primera mano como es que se está manejando la situación ¿cómo está la inspectora? no, está bien es una persona fuerte eso es lo importante una guerrera es muy guerrera entonces digo por ese lado ella está entera yo ayer le pregunté y estaba estaba con buen ánimo y todo ¿y se va a tomar alguna medida en cuanto a lo que tiene que ver con los controles que se vienen realizando? ¿la presencia de inspectores en la calle va a cambiar? y tenemos son situaciones que se vienen dando que se han tratado de subsanar con distintas reuniones lo que sí fue un hecho aislado porque era era en un evento que no tenía absolutamente nada que ver con lo que era la fiscalización o la tarea misma de lo que es el trabajo diario de la calle que realiza un inspector así que bueno debe esperar que se mejore ¿ya está trabajando o todavía? sí, sí, sí ya está trabajando sí, sí, sí así que bueno la denuncia correspondiente y bueno que el culpable fue identificado y bueno sí, sí está identificado fue detenido obviamente al ser menor digo se le dejó en libertad al poco momento al poco rato y bueno pero sí tratar de ver a ver si hay alguna manera de que bueno de que no quede impune toda esta situación ¿no?